¿Qué es lo que necesitas saber y no estás viendo? ¿Sobre una relación? ¿Sobre el trabajo? ¿Sobre esa conversación que tuviste con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tu persona especial o con un amigo o una amiga? ¿Qué es lo que necesitas saber y no estás viendo? Te voy a dar la respuesta cumplida, de sobra. Como siempre, doy mucha, mucha, mucha información y te voy a dejar dos opciones. Primera opción y segunda opción. Así que tómate unos segundos para poder decidir cuál de estas dos opciones es la mejor para ti. Primera o segunda opción. Antes de continuar con el programa, déjame que te hable de los abrecaminos y rituales de prosperidad. Si sientes tu camino bloqueado en el dinero, en el trabajo, necesitas una limpieza energética o alguna persona de tu confianza, la necesita. Necesitas limpiar tu casa con urgencia, de toda energía negativa, de presencias oscuras. ¿Piensas o sabes que te hicieron brujería o magia? Contacta conmigo. La luz siempre triunfa. Te vamos a ayudar a prosperar en el trabajo, en el amor o incluso a potenciar tus dones espirituales. No lo olvides nunca. La luz siempre triunfa. Bien, vamos a ir con la primera opción. ¿Qué es lo que necesitas saber y no estás viendo? Vamos a ir barajando. ¿Qué es lo que necesitan saber estas personas y no están viendo? Para el trabajo, el dinero, el amor. ¡Bú, mamma mía, mamma mía! Bueno, si estamos hablando, por ejemplo, o me estás preguntando, por ejemplo, por una relación sentimental, fíjate que el arcano mayor de la justicia nos habla de karma, nos habla de destino, nos habla de tomar la mejor de las decisiones. Muchas veces ponemos toda la carne en el asador para poder tener una relación con Carlos, con Ana, con Isabel, con Antonio, con quien sea. Y por mucho que nos esforzamos, vemos que la relación no avanza. Y la relación no avanza porque por destino, nuestro destino, nuestro futuro, está en la vida de otra persona. O otra persona va a entrar en nuestra vida y nos va a dar todo lo que nosotros queremos de esta persona en la cual o por la cual tú te has venido esforzando, lo vas a poder conseguir con otra persona. Este sería el punto uno, porque es una lectura interactiva y hay muchas lecturas. Punto dos, puede que ahora mismo, en este momento, haya dos personas en tu vida. Incluso que se estén peleando, como nos habla el caballero de oros, dos hombres, dos mujeres o quien sea, que se estén peleando por poder estar contigo y que tú no sepas cuál de las dos personas es la adecuada para ti. Entonces tienes que tomar una decisión, pero no quiero porque esa persona me parece muy importante, pero qué ojos más bonitos tiene el otro. En fin, cosas así de este tipo que no te queda más remedio. ¿Cómo te habla el 6 de espadas? Bueno, ya te lo había dicho el arcano mayor de la justicia, pero el 6 de espadas con mucha fuerza te dice, tienes que tomar una decisión, quieras o no quieras. Hay muchas personas que tienen un triángulo amoroso, hay muchas personas que tienen una relación clandestina. Eso puede ser síntoma de felicidad. Bueno, durante un tiempo sí, pero tienes que abrir los ojos. Si estás en un triángulo amoroso, si estás dentro de una relación clandestina, tú tienes tu pareja o puedes que tú, tu persona especial, en fin, ya me habéis comprendido, tarde o temprano todo se va a saber. Por muy cuidadoso o cuidadosa que tú seas, por mucha precaución que llevéis todos, tarde o temprano, porque está escrito, es por destino. Si estás dentro de esta relación, de este tipo de relación, todo se va a saber. Entonces, en el ámbito amoroso, por mucho que os esforcéis por cambiar, por si vuestro destino está escrito, lo único que tienes que hacer es dirigir lo mejor posible tu camino para que tu camino continúe sin ningún tipo de contratiempo. ¿Vas a conseguir la felicidad? Sí, vas a poder conseguir la felicidad. En el caso de que alguno de vosotros estéis preocupado porque no sé si voy a poder continuar trabajando, no sé si me van a poder despedir, lo que tienes que mirar, lo que tienes que saber es si la ley te ampara. Si tienes algún tipo de problema en el ámbito laboral, te han dicho que te van a despedir, tienes problemas con otros trabajadores, con tu jefe, si tú eres tu jefe, con tus empleados, con quien sea. Lo primero, antes de ir a la guerra, es aconsejable no ir a la guerra. Pero si tenéis algún tipo de contratiempo a nivel profesional, es muy importante que lo chequeéis todo, que lo reviséis todo, para poder saber si todo está dentro de la legalidad. Es decir, te han firmado un contrato, pero sin tú saberlo, han falsificado tu firma, firmaste un contrato por cuatro horas, pero estás trabajando ocho, te pagan cuatro, todo este tipo de cosas. Evidentemente tienes que investigarlo y tienes que darte cuenta si la ley está de tu parte. ¿Por qué? Vas a sufrir, vas a sufrir. Da igual las promesas de dinero. No te preocupes, te he hecho un contrato, has firmado un contrato por cuatro horas, pero vas a trabajar ocho, te vamos a pagar las ocho. Tiene que estar todo por escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Para poder tener, para poder obtener esto que tú quieres, esto que quiere todo el mundo, que es dinero, dinero, estabilidad en el dinero. Bueno, si nos toca la lotería, mucho mejor. Pero estabilidad en el dinero, para eso tiene que estar todo reglado por la ley. Si no, vas a tener muchos problemas. Si alguna de tus preguntas es, ¿me voy a divorciar? ¿Va a haber problemas? Evidentemente sí, va a haber problemas. Habrá que llegar a un acuerdo de tipo económico, para que esos problemas se queden en el pasado y no os afecten en un futuro. Tengáis hijos, porque el 6 de espadas muchas veces nos habla de los hijos. Si estáis tratando o estás tratando o pensando en separarte, en divorciarte, evidentemente quieras o no quieras, que creo que no quieres, tus hijos van a sufrir. ¿Se podrá mejorar la situación? ¿La situación podrá mejorar? ¿Podréis salir entre todos hacia adelante? Sí, no va a ser fácil, pero lo vais a poder conseguir. Entonces, aquello que me estés preguntando, aquí más o menos de forma generalizada, te he dado la respuesta de lo que no quieres ver. De lo que no quieres ver. Y es que tienes que arreglar las cosas para que las cosas salgan bien. Esa es la respuesta. Es así de fácil. Vamos a ir ahora con la segunda lectura. Vamos a ver ahora, vamos a bajar qué es lo que no quieres ver, qué es lo que tienes que saber y qué es lo que no quieres ver. Bueno, bueno, pues esto es más complicado. Esto es más complicado. Es un vídeo interactivo generalizado. Aquí salen de todo tipo de colores, las lecturas, todo tipo de información. Como, por ejemplo, qué es lo que quieres o debes de saber y no quieres ver. Por ejemplo, la reina de bastos, junto al siete de espadas, nos habla de la traición de una amiga tuya. De una amiga, de una compañera, de tu jefa. Normalmente nos va a hablar de una mujer. Entonces, hay dos tipos de traiciones aquí en esta lectura. Una persona muy cercana a ti que quiere estar con alguien importante para ti. Aunque sea una mujer. Alguien muy cercano a ti quiere traicionarte, si no lo ha hecho ya, para tener una relación amorosa con alguien cercano a ti. Esta es una lectura. La segunda lectura que estamos viendo aquí tiene que ver con el trabajo. Bueno, ahora desarrollo eso porque sé que habrá mucha gente queriendo tener más respuestas. Pero la segunda lectura tiene que ver con el trabajo. ¿Has pensado que a lo mejor las cosas no te van bien en el trabajo porque cuando le cuentas las casualidades no existen? Le cuentas algo a tu amiga Irene, a tu amiga Sonia. ¿Le cuentas algo? Inmediatamente te ponen más trabajos, te cambian el horario, hay retrasos en el pago. Qué casualidad, ¿no? Bueno, las casualidades no existen. Esto es algo que no quieres ver. Que hay gente en tu trabajo en la cual tú quieres confiar y no son personas de confianza. Todo lo contrario, son las personas de confianza de otras personas. Las personas de las cuales tú quieres confiar en los estudios, en el trabajo, son las personas de confianza de otras personas, no de ti. Esto es lo que tienes que saber y esto es lo que no quieres ver. Bueno, vamos a volver y con las amistades, perdón, con las amistades exactamente igual. Con las amistades estamos viendo aquí falsedad de amistades. Tú puedes hablar con una chica. No estoy bromeando. Estoy a dieta, me voy a poner muy guapa porque ahora resulta que tengo una boda dentro de un mes. Porque este tipo de cosas. Adivina qué es lo que están haciendo. Lo están contando por ahí. Fíjate, hablo por ti. Fíjate lo que quiere hacer. Si a ella no le queda bien nada, si ella no sé qué, si ella hace lo otro. Están hablándolo todo, todo. A nivel sentimental, lo hemos visto, una persona cercana a ti, si no lo ha hecho ya, está a punto de traicionarte, que yo creo que ya te ha traicionado con alguien importante. Si no han tenido, por ejemplo, si tienes novio, tienes novia, esposo, esposa, no significa que tu esposo, tu novia o tu persona importante te haya sido infiel. Es la otra persona. Le esté escribiendo mensajitos, le esté dando mensajes al whatsapp, a las 12 de la noche, le mande fotos, en fin. Si no ha pasado ya, que creo que sí, está a puntito de ocurrir. Tu persona especial, ¿cómo actuará? Bueno, para tu persona especial va a ser una auténtica prueba de fuego. Va a ser una auténtica prueba de fuego, va a ser una auténtica tentación. Me gustaría decirte otra cosa, pero si le manda fotos a esta persona, a esta energía femenina, a esta mujer, le envía fotos a tu persona importante, tu persona importante no va a borrar las fotos. Las guardará. A lo mejor no contesta, pero las fotos no las borra. Esto es por ponerte un ejemplo. Y esto tienes que verlo porque no quieres saberlo, no quieres averiguarlo. Entonces, de forma, a nivel social, con amigos en los cuales no puedes confiar, a nivel sentimental, están ocurriendo cosas, si tienes una persona especial, están ocurriendo cosas con tu persona especial. Lo debes de saber, pero no lo quieres ver. Y mira que muchas veces tu intuición ha sonado como una campanita, ha sonado como una alarma, pero no lo quieres ver. Y una de las traiciones que más duele a nivel familiar, a nivel familiar. ¿Estáis pensando en una herencia o estáis hablando de una herencia, de un dinero que te corresponde a ti, del reparto, de un dinero, de una propiedad, de hablar cosas muy personales dentro de vuestra propia familia? ¿Tienes la sensación de que muchas veces te dejan de lado? ¿Tienes la sensación de que muchas veces, porque ha ocurrido, te has enterado por terceras personas de lo que tu papá, tu mamá o tus hermanos iban a hacer o ya hicieron? ¿Tienes esa sensación? La respuesta es sí. No es una sensación, es una realidad que tú no quieres ver. Esta es una de las traiciones que más duele. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este vídeo interactivo generalizado, que está hecho con el único objetivo de poder ayudarte. Si quieres una lectura personal y privada, y te voy a dar mucha más información, que por respeto a ti, a lo mejor no la puedo dar por aquí, te pones en contacto conmigo y seguramente, al igual que en estos vídeos, te daré mucha, mucha, mucha información. Ya sabes, cuidadito con esas puñaladas que te vienen por la espalda. Cuidadito. Espero que todo salga bien. Cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.